Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Palacios. El día de hoy vamos a hablar de esta mujer que ha sido noticia en pleno 2020. Le quitaron la máscara, se la arrebataron. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De quién estamos hablando? Pues de Lupita Jones. Lupita Jones que en su momento fue admirada, respetada por muchas generaciones de mujeres que participaron en el certamen de belleza, pues ahora la señalan, la critican, la apuntan y le dicen tú nos trataste mal, tú hiciste de mí una pelusa, tú arrebataste mi sueño, tú y tú y tú. Bueno, se armó la rebambaramba. El tema es que en efecto Lupita cayó en imprecisiones. Lupita señaló públicamente mensajes desagradables contra las chicas que habían participado en su certamen de belleza. Y lo peor, lo peor todavía es que destapó intimidades de las chicas diciendo ni le sigan porque yo voy a poder destapar parte de su privacidad. Porque está desde la que llegaba a la tarde, la borracha, la drogadicta y exclama el novio que jamás ella dijo en su momento que era el novio y dijo la golf. Eso fue lo que dijo. Y entonces se encendieron las redes sociales. Las mujeres principalmente dijeron que hablen todas, que no se dejen. ¿Cómo es posible que ahora Lupita Jones está con esta postura? Y yo lo reprobé porque ella en una transmisión en vivo, usted lo sabe, que este 2020 fue de verdad un, pues un destape de Lupita que no conocíamos. Había rumores que tenía un carácter fuerte, que ella era muy enérgica, que ella era dura con sus comentarios, pero jamás se había destapado como Sofía Aragón lo señaló en donde dijo, a ver, Lupita, Lupita no me pagó. Lupita me hizo sentir mal. Lupita, bueno. Y todavía la mujer, Sofía Aragón, dijo, y me reservo más cosas por respeto a Lupita. Uy, Lupita que se agarra y dijo, ahorita mismo voy a hacer una transmisión en vivo. Y esa transmisión en vivo fue la que acabó su carrera. ¿Por qué? Porque no se vale públicamente, ni tampoco en privado, ¿eh? Desprestigiar, humillar e incitar a la violencia en cualquier aspecto. Siempre yo se lo he dicho, banderita de la paz. Sin embargo, Lupita no lo hizo bien y a los días ofreció una disculpa, a los días dijo, oigan, a ver, me equivoqué, pero leyó un, pues el texto que todos vimos. Yo ofrezco una disculpa, no fue lo correcto. La persona que lo dijo ya la destituí de su cargo. Nunca dijo que fue el novio. Aquí en mi canal se lo dije que era el novio el que había dicho eso. ¿Qué cargo tenía el novio hasta el día de hoy? Nada que ha dicho Lupita. Hasta el día de hoy, Lupita no se mostró honesta. Y no porque lo diga yo, porque así lo vio el público. Porque usted, público inteligente, también vio que Lupita no se portó a la altura. Y muchas veces los seres humanos nos equivocamos, claro que sí. Pero también hay que rectificar y tener esa capacidad para ofrecer una disculpa desde el corazón. Y ella no lo hizo. Esa disculpa no se notó. Y eso logró que el certamen de este año, 2020, fuera desangelado, fue golpeado públicamente por Lupita. Imagínense, ella la directora y ella misma pateó el pesebre que le da de comer, que es el certamen de belleza. Y llegaron muchas críticas y las chicas que la destituyan, que le quiten el puesto, que ya llegue otra directora. Pues no, no se va a poder. ¿Por qué? Porque esa directiva de Miss Universo fue quien le dio a ella la concesión en México. Y la única persona o el comité que la puede quitar es directamente Miss Universo. Y mientras eso no suceda, Lupita Jones seguirá en su cargo. Sin embargo, pues salieron más chicas a hablar. Entre ellas actrices, entre ellas algunas famosas y una que otra colada que también dijo, aprovecho y de una vez me subo, me subo al barco. Hola, Salia, la ex Big Brother. Ella fue la que dijo, oigan a mí. Y todas me escribían, oye, la Lady Polanco que fue grosera, que dice palabrotas, que enfrentó a unos policías. Ella no tiene carácter y se dejó de Lupita Jones. No le creo. Bueno, pues así la opinión pública. Y por otro lado, Luz Helena González dijo, pues a mí sí me sucedió. A mí ella no me trató bien. Incluso Luz Helena tuvo que salirse al lugar que la misma Lupita le había dejado para vivir. Ella viniendo de Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México y dijo, no me permitían hablar con mis papás, con mis hermanos. Tenía un horario para poder tener contacto con ellos. No podía tener visitas. No podía yo salir. Era como una cárcel. Y entonces Luz Helena decidió también aventarse y hablar. Otra, Cintia Urias, que dijo, a mí ni siquiera volteó a verme. Fue así como que tú quieres venir al certamen. No me interesa. Te tengo que hacer muchas cirugías. Tú, la que sigue. En fin, demuestra que Lupita, no por una mujer, no por dos, varias de las participantes y ex participantes, ventilaron lo que vivieron con Lupita Jones. Ahora, en este 2021, va a tener que reforzar su imagen pública, va a tener que limpiarla, pulirla, coserla, porque vaya que está rota. No sé cómo lo haga, pero hoy la opinión pública tiene otra cara de Lupita Jones. Definitivamente a Lupita Jones se le cayó la careta. Y así las cosas. ¿Usted qué opina? Déjame su comentario debajo del video. Gracias a todos por opinar, por compartir, por comentar, por suscribirse aquí a Multimedia 7. Yo regreso en un ratito más con más información en otro video del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Gracias.